Hola que tal amigos de Zona Rosa y a todos los televidentes de CNC les damos la bienvenida a este programa de entretenimiento que busca siempre resaltar los mejores eventos culturales y artísticos que suceden en nuestra ciudad y en el Valle del Cauca. En esta ocasión les venimos a contar que desde ayer y hasta el domingo se realizará en Palmira invasión cómic 2018. Desde ayer y hasta el domingo en Palmira se vive invasión cómic 2018. Con exposición de arte, bazar temático, sala lego, conferencias, talleres y actividades para toda la familia llega invasión cómic 2018, un evento que busca resaltar la cultura del cómic en la ciudad. Hay zona de comidas y zona comercial para todos los asistentes. Bueno amigos ya lo saben ahí tienen el parche de este fin de semana para que ustedes vayan en familia para que vayan con sus amigos y disfruten de todas las actividades que tienen en invasión cómic 2018. Nos vemos en Palmira entonces y nos vemos en los próximos premios de Zona Rosa para CNC. Bye bye.